Gabriel está con un caso muy particular que hemos contado hoy temprano pero que ahora vamos a desarrollar con él porque una mujer tomó la decisión de ir a recuperar su auto robado, el auto que le habían robado a su hijo y además de recuperar su auto pasó algo más, Gabriel, buen día. Bueno, Carlos, nosotros estamos en Urlingham, vos ya mostraste el video, lo vamos a seguramente compartir en estos minutos que duren esta cobertura, esta crónica. Vos muchas veces comenzás hablando de este tipo de robos en el tiempo que se le dan a los delincuentes para acercarse justamente a las víctimas y dar el golpe, ¿no? Bueno, en este caso esta familia le dio la posibilidad a los delincuentes porque estacionaron el auto, marcha atrás en este garage en el que estamos y justamente se tomaron el tiempo para hacer lo que tenían que hacer, le dieron el tiempo suficiente a los delincuentes para que los atacaran. Por suerte no dispararon, pero estaban fuertemente armados como se ve en el video. Una vez que les roban el auto, la familia queda aquí y Alejandra, que tiene una tecnología que se lo permite, ella tiene la tecnología que se lo permite, pudo rastrear a los delincuentes e informarle ella misma a la policía por dónde estaba el auto que le habían robado a su hijo. Es así, Alejandra, buen día. Sí, qué tal, buen día, tal cual. El hecho, como bien sabrán, sucedió el sábado, el viernes, alrededor de las 9 de las 21 horas. Se trasladó al sábado a la madrugada, sustrajeron el vehículo, cinco personas fuertemente armadas. Este vehículo que tenemos acá. Este vehículo que tenemos acá, más pertenencias de mi hijo, de la novia, pertenencias de la facultad, dispositivos electrónicos, etc. A partir de allí, con el sistema de Low Jack, de la compañía de seguros, empezamos a rastrear el vehículo. Cruzó cinco localidades, Urlingam, Palomar, Martín Coronado, Caseros, Ciudadela, hasta ingresar al barrio conocido como Fuerte Apache. Tenían un corredor directamente, desde acá hasta Fuerte Apache. Aparentemente tenían un corredor directo, ningún funcionario policial detuvo el auto, de ninguna forma, en cinco localidades. Reitero, cinco localidades. A partir de allí, lo que uno intentaba es que intercepten el vehículo, que detengan, no sé si a los cinco, uno, dos, tres ocupantes, lo que fuere. No sucedió. También había otro vehículo acá, en apoyo, cuanto menos tenía un conductor, es decir, que ya eran dos vehículos. Luego de eso, con ayuda de la comisaría de Urlingam Primera, con el oficial Alexis González, quien la verdad colaboró en todo momento, puso su cuerpo, junto con una compañera, nos fuimos en un móvil hasta Fuerte Apache. Ingresamos a Fuerte Apache, con luces apagadas, circulando con mucha precaución. Sabemos que es una zona muy conflictiva, un barrio altamente conflictivo. Ya nos estaban esperando dos camionetas del comando de 3 de febrero. Recuerdo que cuatro de las localidades que cruzaron son y pertenecen al partido de 3 de febrero. Allí se recuperó esta camioneta y otros cuatro o cinco autos más que habían sido sustraídos hace instantes porque estaban con sus llaves colocadas. ¿Cómo andás, Carlos? Salerno te saluda. Yo leía tu historia. Encantada. Y la verdad que primero el valor, el coraje tuyo para ingresar a Fuerte Apache, que yo conozco y decía que es un lugar donde lamentablemente hoy hay mucha gente de trabajo, pero también hay mucho delito, mucha gente que se refugia ahí. Ahora, ¿te encontrás con tu vehículo y con otros cuatro o cinco autos robados en el mismo lugar? ¿Dónde estaban? ¿En la calle? ¿Un playón? ¿Dónde los encontraste? No, no. Los vehículos estaban dentro del barrio, dentro de Fuerte Apache. En una especie, no sé si decirle playón, es todo muy precario. Estaban juntos los vehículos próximos al módulo 5 en esa zona dentro del Fuerte Apache. Sí que habían sido recientemente sustraídos. Los vehículos estaban en perfecto estado, todos. No podemos naturalizar... Esto que nos estás contando vos es gravísimo. O sea, vos, una vecina que paga sus impuestos, que trabaja, tuvo que ponerse al hombro la búsqueda del auto robado a tu propio hijo y meterte en Fuerte Apache y no solamente encontrás tu auto. Esto quiero que quede claro porque es tremendo y dramático lo que cuenta Alejandra. Terminás recuperando otros cuatro autos robados. O sea, el título es Recuperaste Cinco Autos Robados. Sí, mira, Carlos, la iniciativa de ir a Fuerte Apache, de irme con un móvil, ya cuando el vehículo había ingresado a ese barrio, todo surge a partir, si ven el... como bien pasaron el video, cuando le apuntan con un arma en la cabeza a tu hijo, que no sabés si lo van a matar, si van a disparar, no van a disparar, la vida te cambia, te cambia en un segundo. Eso seguramente hizo que yo vaya donde fui, que ingrese donde ingresé, sin medir ni consecuencias, sin medir si tengo miedo o no tengo miedo, porque en situaciones normales me vas a decir, ingresás a Fuerte Apache, te voy a decir, no, de ninguna manera. Pero el hecho de observar las cámaras, de ver cómo le apuntaron en la cabeza a mi hijo, cómo tiraron al suelo a la novia de mi hijo, verla tirada, pobrecita, eso fue terrible. Creo que eso me impulsó a hacer lo que hice. Permitido, por supuesto, por la tecnología, ¿no? Primero creo que es una de las noticias del día, y hago policiales hace 15 años, y nunca me tocó contar que una vecina o un vecino recuperó 5 autos robados. La verdad, te digo, es la primera vez que me cuenta tocarlo, que me cuenta contarlo y tocarlo en una noticia, me da mucha pena que te haya tocado vivirlo a vos, y que te voy a decir una cosa, estás viva de milagro, porque meterte en Fuerte Apache, en plena madrugada, es arriesgar tu vida, poner tu vida en peligro. Te entiendo, porque aparte un auto es un auto, y vos te lo ganaste, o se lo compraron con el esfuerzo del aguro. Pero digo, la verdad, para mí, nunca me tocó contar una situación similar, por eso te digo, admiro tu valentía, no te correspondía, pero bueno, gracias por recibirnos y contarnos la historia.